Luego que el Tribunal de Juicio Oral declarara no culpable al expresidente Ricardo Martinelli de cuatro supuestos delitos por los que se le acusaba, surgieron algunas reacciones, como la del abogado Silvio Guerra, quien ya había vaticinado cuál sería el resultado del caso conocido como supuestos pinchazos. Algo importante es que los tres jueces, presididos entre ellos por el doctor Roberto Tejeira, pudieron vivir, esto es lo que se llama la inmediación procesal, cada prueba que se practicó, cada testimonio que se rindió, cada documento que se exhibió y fue leído y se percataron sin duda alguna en esa serie de hechos y circunstancias que mal podían conducir, como lo dice la propia decisión, a una decisión de culpable. Yo creo que el órgano judicial gana credibilidad, creo que se anota el órgano judicial un puntal importante de credibilidad. A juicio de guerra, con este fallo, se consolidó la justicia del país. Como un proceso producto de una persecución perversa y abyecta, hubo un triunvirato de jueces que hicieron valer la justicia y el derecho por encima de las mezquindades, el odio y el rencor de quienes desde la tribuna del poder político desataron dardos, flechas, bazucas, bombas de toda clase en contra de un exmandatario. Y el pueblo se preguntaba algo, esto es importante decirlo. Si todo esto lo han hecho contra un expresidente de la República, ¿qué se espera que le hagan al hijo de la cocinera? El jurista manifestó que los jueces actuaron en derecho. Ahora resulta ser que los jueces que actuaron en derecho, aplicaron el derecho, hicieron un riguroso análisis de prueba, advirtieron las violaciones. Aquí nunca hubo audiencia de imputación, señorita. Y eso en el sistema acusatorio, los jueces, tanto de garantía como los que integran un tribunal de juicio, siempre han estado claros. Entonces, ahora repito, han dicho algunos que es que algo raro sucedió con los jueces. Pero mientras no había decisión, oh, estos jueces son perfectos, estos jueces son maravillosos, estos jueces son hombres y mujeres de leyes. Entonces, así no puede operar el país. El caso de Ricardo Martinelli fue calificado como un proceso complejo, no solo porque involucraba a un expresidente, sino porque se trataba de un caso aparentemente contaminado y con irregularidades en el proceso, según algunos juristas. Con cámara de Kemuel Pineda, Yami Rivas, Next Noticias.